¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Estamos nuevamente aquí en Pokémon Negro 1! Bueno, les quiero comentarles que bueno, he estado ausente por unos poquitos días, durante cuatro días. Entonces, bueno, la razón por la que me ausente chicos es que me enferme de tos. Sí me enfermé muy feo de la tos, entonces me tuve que descansar unos días y no iba a arriesgar mi voz para seguirme lastimándola y así todavía lastimándome más la garganta. Vale, pues voy a seguirle con nuestra aventura. Ahora, estabas entrenando en la ruta de acá y bueno, yo me entrené un poquito fuera de cámaras para entrenar tanto al Blitzel como al Pidoff y bueno, sí dio frutos. Y ahorita les enseño por qué dio frutos. Espérenme, ¿sí? Bueno, al Pidoff lo subió un nivel, estaba al 8, pero bueno. Es que tampoco pude entrenarlo tanto. Pero bueno, ya más adelante lo entrenaré. A ver, este contra este ya había luchado. Cheren. ¿Qué pasó, Cheren? Marvip, un momento. Una cosa. Aunque es muy raro, a veces te saldrán al paso dos Pokémon a la vez en la hierba alta del color azul oscuro. Como la de ahí. A resumir los cuentos, ten cuidado si piensas adentrarte en la hierba alta del color azul oscuro. Bueno, yo me voy a seguir al esmalte. Vale, va. Voy a ver qué hay por acá. Me van a salir dos Pokémon, ya verán. Bueno, me sale un Pidoff. Venga, onda Vol, tío. Bye, bye. Listo. A ver si le salen dos Pokémon a la vez. Vale, ahí hay un entrenador. Bueno, sí, la música ha cambiado. Vale, un Pidoff y un Pirloin. Vale. El Pidoff se lo encarga a este Blitzel. Y Serbine se encarga del Porloin. Bueno, ataque rápido. Esto tiene priority, no me quejo. Ahora me quita diez de vida. Me quito el cuarto, exactamente. Vale, los dos han aguantado. Ayuda. Dios, porque todos van contra el crítico esta vez. Venga, ya. Espérate, no. Cancela. Últimas palabras al Pidoff. Y placaje al otro. No te dará el tiempo de hacer ataque rápido, Pidoff. Bye, bye. Bien. Habrá algo aquí. Hola, niña. Un buen entrenador sabe hacer que sus Pokémon más débiles ejerciten sus puntos fuertes. Sí. Eso es cierto. Irati. Me ha salido a un Wobat. Vale, sí. Bien. De hecho, no les había dicho, pero quería un Pokémon en la Pokémon manantial, pero no lo pude conseguir, chicos. Así que lo siento mucho por eso. Chicos, nada más también les comento que hoy nada más traeré un capítulo porque... Bueno, vas, aguántalo, ¿eh? Bien. Venga, ataque rápido y fuera para su casa. Bye, bye. Bueno, 15 para Blitzel. Onda Trueno. A ver qué tienes. Vale, te voy a aplicar por látigo. Bien. Vale, bien. Ya le derrotamos a esta niñita. Espera, debe de haber algo por acá. Ándale, sí. Una Super Bowl. Bueno, sí, me tengo que hacer un Pokémon salvaje. ¿Cómo no? Otro pido. Bueno, ahora me tengo que entrenarme al pájaro. ¿Vale? Es que ya estoy hasta el 15. Ya está al nivel necesario. Entonces, bueno, espérenme un segundo, chicas. Bueno, pues, chicas. Bueno, pues, chicas.